¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tú y yo, frente al mar, te acuerdas de mí ¿Dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte De que vuelvas otra vez a quererme Fue tan mágico, melancólico, tan nostálgico, tan ilógico Volver a perderte, quisiera volverme Y otra noche yo en tus brazos perderme Hablando como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo Y nadie como tú me conoce, yo no sé A quién llamo cuando lleguen las doce Baby, como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo Y nadie como tú me conoce, yo no sé A quién llamo cuando lleguen las doce In the mix, in the mix, in the mix Discolopla Solo duermo pa' verte, pa' soñarte un poquito Como extrañé tu boca y esos ojos bonitos Fuimos los más lindos que hay No me digas goodbye, no me digas goodbye Si tú eras guay Una guerra de besos que a ti te ponía loquito La camisa que deja que yo esa no me la quito Vuelve a darme un besito baby, a quererme bonito Yo quiero devolverme ese veranito Hablando como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo Y nadie como tú me conoce, yo no sé A quién llamo cuando lleguen las doce Baby, como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo Y nadie como tú me conoce, yo no sé A quién llamo cuando lleguen las doce A quién llamo cuando lleguen las doce A quién llamo cuando lleguen las doce Sí Uno, dos, uno, dos Atención, les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Saquen las manos de los bolsillos Y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Más alto Así, así Muy bien A continuación hay que comprobar como suenan esas palmas Más fuerte Más fuerte Así Muy bien Por último Tenemos que oír ruido Mucho ruido Más alto Perfecto Han pasado el control ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo quería instalar, pero por lo que cuento Veo tus historias Pero no volé No se pa' qué, si no, se me amoya Me hiciste traigo, y así te extraño Aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me desaste Oyendo las canciones donde amé Te diría que volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me desaste Oyendo las canciones donde amé Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide No me pides de otra que se parezca a ti Ando manejando por las calles que me desaste Yo, listen up, here's the story About a little guy that lives in the blue world And all day and all night And everything he sees is just blue Like him inside and outside Through his house with the blue little window And a blue corner wreck And everything is blue for him And himself and everybody around him And nobody can do this I'm blue, da-ba-dee-da-ba-dine 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 Estás escuchando la mezcla, Piscoloca